Pero si usted se quiere venir días antes o quedarse días después del tope en Jacob, recuerde que también usted puede hacer uso de las diversas actividades para recreo, distracción, disfrute de usted y su familia. Los acompañantes con los que usted venga podrán disfrutar del Canopy Vista a los Sueños, así también como lo hizo Color TV. Esta semana anterior pudimos estar sobre las copas de los árboles y lanzarnos en todas y cada una de las 12 plataformas. Estos cables con la seguridad necesaria y, por supuesto, las correctas indicaciones de los guías hacen que la experiencia sea de verdad inolvidable. El equipo de Color TV también tuvo esta oportunidad y le agradecemos al personal de Vista a los Sueños por habernos dado esta cortesía, porque normalmente nos gusta, nos interesa presentarle las cosas positivas de nuestras comunidades. Y cómo no, poder presentarles a todos ustedes la experiencia que se pueda vivir en el Canopy Vista a los Sueños, ubicado en Herradura, a muy fácil ingreso de la entrada principal de Herradura, del cruce de Herradura, hacia el centro de la población. Nosotros nos ubicamos también acá y les queremos mostrar, así como usted está viendo en las imágenes que hemos captado, para que usted tenga una noción de que Jacob no es solamente playa, también hay aventura, adrenalina, movimiento, canopy y montaña. Esto es Jacob, esto es el Pacífico Central y nosotros en Color TV, así como hemos estado en Jacob, queremos conocer y darle a conocer a usted los detalles de ciudades como Quepos, como Parrita, Orotina, Turrubares, Esparza, Punta Arenas, Dominical, Manuel Antonio, en fin. Todas y cada una de nuestras zonas estamos convencidos que tienen maravillosas experiencias para usted. Nosotros en Color TV hemos cumplido prácticamente ya 100 ediciones mostrándole siempre lo positivo de nuestras comunidades y el valor de su gente. Gracias por ver el video. 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 Marco Delgado recientemente acaba de soltar a Diego Herrera, quien es uno de los clientes acá en el Campo de los Sueños. Diego es panameño, bienvenido a Costa Rica y bienvenido a Color TV, primer canal de televisión de Punta Arenas. ¿Y qué tal la experiencia del Campo de los Sueños? Excepcional, muy buena, muy bonito, la verdad que una fauna, una flora espectacular. Hay mucha adrenalina, se los recomiendo, principalmente la última, la penúltima línea, muy rápida, muy buena. Además hay una experiencia con los compañeros, con los amigos, con quienes se viajan. Entonces se forma o se crece, se hace más fuerte esa amistad, esa relación cuando se viven experiencias así. Claro, esto es como un mini taller de cuerdas, en donde la gente deja atrás sus temores, muchas de las cosas que les afectan en la vida. Así que es bueno, es bueno. Se los recomiendo, venir en grupo, haces mejor bond con tus amigos, mejores lazos. Así que creo que es muy especial. Estamos en la entrada del Cánope Vista a los Sueños, acá en el sector de Herradura, en el Cantón de Garavito. Y me acompaña Marco Delgado, quien es uno de los representantes y responsables de que usted, cuando venga acá, la pase bien. Además de guía, es una de las personas que se encarga de prácticamente toda la logística, como le decía anteriormente, para que usted la pase bien. Marco, gracias por atendernos en Color TV, gracias por recibirnos acá, en el primer canal de televisión de todo Punta Arenas y el Pacífico Central. Y agradecerte también la hospitalidad, la gentileza que ustedes han tenido para con el equipo del canal, pero también con muchos turistas y muchos clientes que vienen acá hasta el sector de Cánope Vista a los Sueños. Con muchísimo gusto, para eso estamos, para que todos los que vengan por acá tengan una buena experiencia con nosotros. Nuestro principal objetivo es que todos los visitantes nacionales como extranjeros se sientan a gusto, seguros se vayan de acá, como llegaron se vayan muchísimo más contentos y un poquito más relajados, ¿verdad? Con un poquito menos de adrenalina encima. Un poquito, hubo adrenalina, hubo velocidad, hubo emoción, hubo mucha naturaleza, en la pura copa de los árboles y que efectivamente uno llega acá con la sensación de seguridad también. Ese es el punto fuerte de nosotros, ¿verdad? Que básicamente nuestros guías sean los más seguros en lo que ellos hacen, reciben un entrenamiento precisamente para eso, para que todos nuestros clientes salgan de una manera muy, muy segura y muy, muy contentos de la actividad que realizaron. Además, Marco, pudimos notar en el recorrido que hizo el equipo de Color TV, la coordinación que hay con los guías en cada una de las plataformas. En muchas de las plataformas ya están esperándolos, de manera que les dan esa seguridad al cliente, al que está disfrutando, al turista, para que si hay algún tipo de nervio, pues se le disipe, se le vaya, porque la garantía es evidente y se palpa allá en cada una de las plataformas. Exactamente, somos un grupo de 14 muchachos, dependiendo de la cantidad de clientes que tengamos por tour, así vamos a mandar X cantidad de guías y cada uno va a estar en la plataforma interactuando con el cliente para que se sienta seguro, cómodo, alguno que presente algún poquito de miedo, pues se habla con ellos para que se despejen un poquito, ¿verdad? y pierdan un poquito la noción de ese miedo. Después de que pasan primera y segunda estación, ya la gente va a estar muy, muy tranquila.